Y en un balance de sus dos primeros años de gestión, el presidente colombiano Gustavo Petro numeró al menos 15 logros que van desde la disminución de la pobreza, beneficios a los adultos mayores, creación de empleo, una bajada de la inflación, avances en la transición energética, disminución de los homicidios, hasta un aumento de las incautaciones de cocaína y una cruzada contra la corrupción. Petro reconoció que no han sido años fáciles, pero afirmó que dará todo para conseguir las metas. Hemos visto en la historia, en la actualidad, como gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos. Aquí algo parecido comenzó, no tanto como dice la prensa, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble, sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. Nuestro gobierno seguirá trabajando día y noche, así como trabaja doña Blanca Lucy, que está por aquí ya haciendo los envueltos, y como trabajan millones de colombianos y colombianas para construir una Colombia en paz. Sigamos avanzando juntos con dignidad. Esta es la potencia mundial de la vida. Y el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pisó hoy finalmente en Barcelona, tal y como anunció la víspera. Puigdemont, exiliado en Bélgica tras su apuesta separatista del 2017, apareció en las inmediaciones del Parlamento catalán. En la explanada del arco de triunfo dio un breve discurso frente a miles de sus seguidores convocados por su partido Junts per Cataluña, pero posteriormente no asistió a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, fijada para hoy y que era su propósito principal. Actualmente no se conoce su paradero y la policía local, los conocidos mozos de escuadra, han activado la operación jaula diseñada para capturar a los criminales más buscados de España, pues sobre él sigue pesando una orden de captura. Al parecer se había pactado un arresto discreto para que no sucediese frente a la concentración de simpatizantes. A pesar de que el foco se centró en Puigdemont y de que hubo retrasos en la investidura, el socialista Salvador Illa asumió este jueves la presidencia de la comunidad autónoma con la promesa de gobernar para todos. Y el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus arribó hoy a Bangladesh, procedente de París, para tomar posesión como nuevo líder del gobierno interino, tras la dimisión y huida de ese país de la ex primera ministra Sheikh Hassina. Yunus, de 84 años y galardonado con el Nobel por haber fundado y diseñado un banco para combatir la pobreza en Bangladesh, fue nombrado por el puesto, para el Paz de Puesto, por el presidente bangladesí Mohamed Shahabuddin, después de que los propios líderes de las protestas que provocaron el vacío de gobierno propusieran su candidatura. Conocido como el banquero de los pobres, dijo a su llegada que la ley y el orden son su primera tarea. Expresó además, nuestra juventud está preparada para liderar la creación de un nuevo mundo. En ese sentido, les pidió acabar con la violencia y mantener la calma. Y un terremoto de 7.1 en la escala de Richter sacudió hoy el suroeste de Japón provocando avisos de tsunami, pero sin pérdidas humanas por el momento. Lo preocupante del tema es que la agencia meteorológica japonesa encendió las alarmas sobre la posibilidad de un mega terremoto en la fosa submarina de Nankai. Se trata de la primera vez que la agencia emite una alerta de este tipo. Se espera que la advertencia esté vigente durante una semana, pero los funcionarios aconsejaron a los ciudadanos no bajar la guardia. El seísmo de este jueves tuvo su centro a una profundidad de 30 kilómetros frente a las costas de Miyazaki. El fenómeno ocurre tan solo a siete meses de otro sismo similar que en aquella ocasión ocasionara la muerte de unas 240 personas. En Miyazaki ya se han observado olas de hasta medio metro, según reportan los medios locales. Y al cierre le informo que producto de amenazas terroristas por parte del grupo extremista autodenominado Estado Islámico, fueron canceladas las presentaciones de la popular cantante estadounidense Taylor Swift en Viena. De acuerdo con las autoridades austriacas existía una amenaza de ataque al estadio donde ocurrirían los conciertos, que aún no se da por descartada a pesar de que se detuvo a un sospechoso de atentado. Hasta aquí algunas de las noticias más relevantes de la agenda mediática internacional. Buenas tardes.